¡Ey! ¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos un día más a mi canal y vamos a jugar a Sonic The Hedgehog El de la Mega Drive, el original ¡Va por ya! Este sí que es buen juego, con dos cojones Buah, anda que no le dediqué horas en su día a esto, ¿vale? No lo tuve yo original, no fue prestado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es ese ruido? No sé ¡Va por ya! ¡Toma ya! Las pirañas esas siempre me mataban, pero siempre, os odio a muerte Vamos a ver, vamos a ver, toma ya, checkpoint Cogemos un poquito de velocidad Es lo malo de este primer juego, que realmente no se coge tantísima velocidad, pero tampoco está nada mal A ver, ven aquí, ven aquí, ¡epale! Y, ala, vámonos a otra dimensión, porque me he metido en ese anillo flotante Toma ya ¿41 segundos? Bueno, not bad, not bad No creo que sea el récord Lo dudo muchísimo Más es que ni siquiera ha ido Aquí no es Aquí esto supongo que será para conseguir gemas No sé si eran las gemas del caos o... ¿O qué se conseguía aquí? No me acuerdo ¡Coño! Ahí Sí, mira, ahí hay una gema del caos Vale, muy bien ¿Cómo se accede ahí? Es que no me acuerdo Ah, vale, ya me acuerdo Pero, nada, paso Conseguir una gema Sinceramente me da igual Hacemos Puntitos Toma, y una vida más Eh, supongo que estaré jugando Estaré grabando hasta que me den el game over No será muy lejos ¡Uy, va! No, si es que casi muero ahí y todo Eh, bien Oh, no, aquí siempre tardo mucho Bien, bien, perfecto, bien Uy, no sé muy bien qué suena A lo mejor es cosa del juego No sé Vamos a hacernos estrella Vamos aquí despacito Porque si nos caemos Estamos en la mierda Nadie quiere eso Ahí, bien Sigamos No sé por qué coño Este se ha saltado ahí Ahí Para los anillos Uy, que se cae eso Cuidado Toma Nivel completado A ver, agua Que tengo sed Ay, bien, bien, bien Vamos para allá Uy, lo he puesto en pausa Sin querer Pero bueno Zona 3 Toma ya Uy, va No te hagas daño Please Oh, vaya Uy 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 Vamos a coger esto Perfecto Eh, aquí Oh, primer golpe Hay que april... April... Eh, hay que tener muchos anillos No sé muy bien cómo se dice Porque aquí ya nos enfrentamos Al primer jefe Sí, sí A Eggman Eh, es... Sí, sí, sí Eh, no es... No es fácil Este primer combate Solo hay que... Eh, tener paciencia Es lo único Ser paciente Y... Poco más Hay que saber para... Para pegar a Eggman, ¿no? Si ya... Ya mismo es el combate Checkpoint Uy Viene por aquí Es que... Es... Es muy buena la bandesina de este juego Joder No pasa nada Cogemos un par de anillos No hemos cogido ninguno Con dos cojones Bien Perfecto Perfecto Ven aquí Coño Toma Bien, bien, bien No hemos perdido... Aún no hemos perdido ninguna vida Y hemos pasado ya a la primera zona La Green Hill La colina verde De... Ahí... Ahora no me acuerdo Ah, sí Esta zona molaba Era jodida Sobre todo por el fuego El fuego es que... Hueva... No puede ser Primero Hemos empezado bien La primera zona Pero ya veis que... Esto... Joder Esto es más difícil Lo que parece Cogemos el escudito No viene bien Sobre todo para esto Bueno, para esto pues no No nos es muy útil Porque si nos aplasta Morimos Hay que tener paciencia Ahí va... Toma ya Empujamos este cubito verde Hay que tener paciencia Porque si nos adelantamos Demasiado Nos podemos pinchar Y podemos perder El escudo Ahí no pasa nada Toma ya Otro escudito Por si lo habíamos perdido Nah Yo juego bien a esto No demasiado Realmente De... De parecer un juego Desde el principio De velocidad A una de plataformas Y paciencia Ha pasado Está muy bien Golpea Gracias Bien Bien Es que hay que tener Toda la paciencia Del mundo aquí Bien, bien, bien Te golpea Perfecto, perfecto Genial Ticsis Menos mal Que teníamos El escudo No Aún no quiero perder Los anillos Y perfecto Vamos a hacernos Puntillos más De estos Hemos hecho 1300 Tampoco es La repanocha Pues nada Acto 2 Bueno Hemos terminado El 1 Vamos al acto 2 Me encanta La bandera De este juego Es tan Tan épica Uy 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 Eiga Hala Ante todo Coger los anillos Hay que ser Nansias Ante todo Son ansias Uy Aquí ya se empieza A complicar un poquito La cosa Vamos Ya Con paciencia Opa Tienes paciencia Y hay Perfecto No hay nada Aquí Si Si que hay Hay anillos Fuera Coño No hay nada Esto es muy gracioso Viva la gravedad Hasta que no me parezco yo Nada No No Esa lava No se mueve Pues en ello No pasa nada Bien Bien Uy Aquí hay que tener Paciencia No puede ser No 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 Bien La verdad es que A Sonic Le Le cuesta arrancar Cuando está quieto Le cuesta Le cuesta lo suyo Arrancar Vamos a coger este Este escudo Que nos viene genial Perfecto 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 Anillitos Que nos vienen Siempre Genial Genial Bien Continuemos Con la gran aventura Del erizo azul Venga Ahí Perfecto Perfecto Me di Ay Bien No me he dado No me he caído en la lava Y Hay que Joder Es que es lo que me jode Esos Que les dasen En la cabeza O O no mueren Cago en la puta Ya os digo Ya os lo decía antes El fuego Nos va a joder Siempre que puede Toma ya Coño No Hombre No Bien Menos mal Que el jefe No viene Todavía Vamos a hacer puntitos Aquí Aman salva Toma Toma ya Ala Toma ya Toma ya Toma ya Perfecto Bien No hemos perdido El escudo Cae lava Please No me molestes No me molestes Gracias Puto Eggman Como prepara esto No 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 Ala Aquí empieza Lo divertido Perfecto Bien Oh vaya Se acabo Bien 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 Hala Hala Por fin Joder Me voy a quedar sin habla Toma Este era el acto 2 Este era el acto 2 ¿No? Si Bien Acto 2 completado Bien Ay no me acuerdo de nada Del 3 Ay No pasa nada Toma Esta es la mierda ya Bien Cogemos esto Diez anillos No está nada mal Uy va Es cierto Es cierto que en este Podemos Joder Podemos coger velocidad Bien Eso se cae Esto también Bien 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 A coger este escudo Es muy importante Coger los escudos Es muy útil Sobre todo para aguantar Un poquito más Un par de golpes más Vale Ah Pensaba Ala Por fin Pensaba que no podía pasar por ahí Pero Vamos a empujar esto Vamos los anillos Que siempre son Muy muy importantes Ya tenía ganas de grabar Llevaba bastante tiempo Bastante inactivo Y nunca bueno Pasa Querido Trozo de piedra Que va Ahora mismo Va a contracorriente Ahora no Ahora va bien Curioso Epa Creo que si no Si no se hace eso Estás Esto es en la mierda Bien Bien Coño No 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 Ah Tío Aquí si nos aplastamos Da igual Si tenemos escudo O lo que tengamos Pues nada Vida perdida Pues no pasa nada Voy a ver que hay por ahí Voy a esperar un poquito Vamos a ver que hay por aquí Uy Esto no se cae Esto lo tenemos que romper nosotros Perfecto Vale Vale Y como Ah vale vale Bien Anillos Nunca antes había cogido este camino Siempre había pasado de largo Pero creo que es el mismo Creo que he llegado al mismo sitio Pero solo que más rápido Ahora que lo pienso Sin escudo Pero más rápido Y aquí Saldrá el chorro de lava Enseguida Para saltar aquí a la izquierda Eh Como me lo sé ya Y tú te quitas Tenemos bastantes anillos Pero Pero da igual Me cago en la puta Aquí da igual Realmente Da igual El número de anillos Que se tengan Vale Eso no me lo esperaba Vale Eh Vale Bien Joder Ven a mí Cabrón Ven a mí Que Que esto se va a acabar Eh No voy a durar mucho más Perfecto Uy Vaya hombre Vete Aquí se podía el No Aquí no No se podía Hacer el No No En este Un momento No No se puede Que quería era Eh Hacer el No se si Quedarme Aquí Eh Rodar Y Coger velocidad Pero Ya veo que Eso En este No No se puede Ojo pues Que asco Uy Uy Ahí Ya le pillé El truco Bien Cogemos esto Oh Vaya Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Bien Bien Cogemos los anillos Espera Llegar un poco Más lejos No No Maldir tan Deprisa No Está bailando Con la musiquita Como si era el ritmo Epa Ahí Por fin Sale Estaba tardando Mucho Bien Perfecto Si es que este juego es La polla Fue Mi opinión fue una revolución En el mundo de los videojuegos Bien Ahí Bien Que eso no me joda Vale Que empiezan las cosas Que me joden Ahí Perfecto Perfecto Y ala Bien Aquí no hay nada Checkpoint Dios mío Que bien sienta Uy Ala Ala Que me muero Que me muero Casi Casi Uy Perfecto Conseguimos Más anillos Perfecto Mierda Bien Mil puntitos Esos puntitos Que nunca Sobran Coño Venga Pues hasta aquí Pues hasta aquí el video de Sonic De Headcock O como se diga Espero que os haya gustado Venga Hasta luego Ven Esos puntitos Dos Te Más anillos Tesалы